Oh, 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 oh ooo yeah yo ya yo ya 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 I just wanna wanna kiss ya Dale mami, ven y bésame Dale mami, dale, bésame Dale mami, dale, bésame Dale mami, dale, bésame Yo me acuerdo cuando chamaquito Que tú me pichabas, que tú me ignorabas Por ti mami me babeabas Tú sabes que tú me gustabas Y por la noche En ti yo solo pensaba Y por la mañana yo era el primero En el colegio que te saludaba Yo no había visto una dama Tan bella pero que tan hermosa Más bonita que la misma rosa Esa niña, eso es otra cosa Yo no había visto una dama Tan bella pero que tan hermosa Más bonita que la misma rosa Yo quisiera hacerle solo una cosa I just wanna wanna kiss ya Dale mami, solo bésame I just wanna wanna kiss ya Dale mami, ven y bésame I just wanna wanna kiss ya Dale mami, ven y bésame Uh, yeah Uh, yeah I just wanna wanna kiss ya Dale mami, ven y bésame I just wanna wanna kiss ya Dale mami, ven y bésame I just wanna wanna kiss ya Dale mami, ven y bésame Pasaron los años y sola te encontré Llegaste sola a mis pies Es un placer volver a verte Te noto triste, te noto falta de amor ¿Qué tal si me das ese beso que nunca me diste? Nunca es tarde Si la dicha es buena A los tiempos cambiaron Ahora estoy en otro nivel We already feel mismo chamaquito I just wanna wanna kiss ya Dale mami ven y besame I just wanna wanna kiss ya Dale mami ven y besame I just wanna wanna kiss ya Dale mami ven y besame Black Angels I just wanna wanna kiss ya Dale mami ven y besame I just wanna wanna kiss ya Dale mami ven y besame Y'all already know I don't wanna wanna kiss ya Daddy, mami, baby, visit me Ooh, yeah Bam, boys I don't wanna kiss ya I don't wanna kiss ya